¡Suscríbete! 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 Ahora lo puedo ver Éramos uno Ya no lo somos más Todo al revés por más que lo intenté No dejo de pensar Quizás no ocupo nada acá Somos desconocidos En una habitación Flegiéndose en negras de amor Y es que estar un buen ser Ese que soñaste hacer Ese que soñaste hacer Pudiendo imponente estar De los huesos hasta la piel Dentro de ese mismo cuerpo Y en tus manos se guíe a ti ¡Soyos a mí! ¡Soyos a mí! ¡Soyos a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!